Es que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lengua Pero que nos dice las escrituras en relación a eso Si uno analiza el texto bíblico va por ejemplo el libro de los hechos Aparte de lo que cité en Mateo capítulo, si más no recuerdo el capítulo 3 Y lo que cita Lucas, si vamos al libro de los hechos En el capítulo 10 versículo 47 dice Pedro Entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua Para que no sean bautizados en que Para que no sean bautizados en que, en agua Esto que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo Sino del bautismo en agua Pero el capítulo 11 versículo 16 dice Entonces me acordé, Pedro está dando testimonio Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Oigan bien eso Juan bautizó en agua Pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo ¿Están notando los paralelos? Juan bautizó en agua ¿para qué? Para arrepentimiento, para una identidad Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo ahora Capítulo 19 del libro de los hechos No puedo leer las epístolas Paulinas Porque Pablo no habla del bautismo en el Espíritu Santo Y esto tal vez les resuene fuerte A los que somos de tendencia pentecostales Porque hasta ahora es lo que uno ha manejado Pero el reto que nos hace Dios en esta hora Es que dejemos que sea la Escritura quien nos hable No sé si puedes levantar tu mano ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Capítulo 19 versículo 2 Y les dijo Pablo a unos cristianos Que estaban en Éfeso Que eran discípulos Pablo le hace una pregunta ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Oigan bien la pregunta ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo ¿Dónde estaban esta gente? Dios mío Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Pero que responde El apóstol Entonces dijo ¿En qué pues Fuiste bautizado? Oigan bien ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si no lo recibiste Entonces ¿En qué fue? ¿En qué pues Fuiste bautizado? Aló repito ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? No Pero entonces ¿En qué fuiste bautizado? Si cuando tú creíste Tenías que ser Tenías que ser Aló Cuando tú creíste Tenías que ser Bautizado ¿Se dan cuenta la necesidad De hablar de estos temas? De dirimir Desbozar estos asuntos ¿En qué entonces Fuiste bautizado? Porque la palabra Bautismo O bautizo Que significa Sumergir en el agua Literalmente Pero que también Significa estar Identificado Con Algo Cuando usted Bautiza Un disco Cuando usted No vamos a Banalizar Las cosas Pero cuando usted Bautiza Un disco No lo bautiza Dos veces Ni tres veces Lo bautizó Un disco Su producción Esa Cuando usted Bautiza Un niño Cuando el Espíritu Santo vino Esa misma Promesa Del Padre Que Pablo Habla Del sello Del Espíritu Santo Que Lucas Habla De recibir Y que Lucas También habla De bautizo Es lo que Debe suceder En toda Persona Que acepta Cristo De todo Corazón Lo que quiere Decir Que la promesa Del Padre El sello Del Espíritu Santo Y el bautismo En el Espíritu Santo Ocurren Al recibir A Cristo Jesús Eso significa Estoy identificado Con esta causa El Espíritu Santo Mora dentro De mí Eso significa Que el Espíritu Santo Vive en mi vida Habita en mi vida Que no tengo Otra identidad Sino la identidad Que me está dando El Espíritu De Dios Eso es ser Bautizado Por el Espíritu Cuanto podemos Alabar La gloria De Dios Ahora si Levante las manos Los que han recibido El bautismo En el Espíritu Santo No lo recibiste Cuando creíste Si no lo recibiste Cuando creíste Tienes que creer En la neumatología Juanina Jesucristo Dice en el capítulo Siete Del evangelio De Juan Que el que cree En Jesús Como dice Las escrituras De su interior Correrán Ríos De agua viva Y hablaba De que Del Espíritu Santo Que recibirían Lo que creyeran En Él Al recibir A Jesús De todo corazón El Espíritu Santo Habitará En tu espíritu En nuestro espíritu Cuando dice Habitará Esa promesa Del Padre Está dada Ya vino La promesa Del Padre Ya está aquí Ya vino El Espíritu De Dios Aló La promesa Del Padre Ya está Ya vino Y para vosotros La promesa Del Padre Para los amigos Que están acá Óigalo bien Para los amigos Que están acá Tú puedes llegar A disfrutar A disfrutar De la promesa Del Padre Para los que me ven En este momento Tú puedes disfrutar De la promesa Del Padre Todos los que estamos aquí Podemos disfrutar De la promesa Del Padre ¿Cómo? Recibiendo Recibiendo a Jesucristo Cuántos bendicen La gloria Del Señor Cuántos alaban La gloria De Dios Recibiendo A Jesucristo Y a recibir Oh bendito Dios A recibir A Cristo Aleluya El Espíritu Santo Te bautizará Te inaugurará Habitará Sellará Tu vida Y ese Espíritu En tu vida Será el arrabón La garantía La herencia De que eres salvo De que eres nueva criatura A que ahora vive Para Cristo De que Cristo Y el Espíritu More en tu vida Porque debe correr Como ríos De agua viva El Evangelio No es teoría El cristianismo Es auténtico Es vida Es práctico Es poder de Dios Levanten sus manos Ahora Y bendicen al Señor Siento su presencia Hermano Él está aquí Con nosotros Cuanto bendecimos La gloria De nuestro Dios Se están dando cuenta Ustedes De que a veces Estas cosas Tienden a Confundir En parte Tenemos tres frases Faltan otras Dije que me iba a acelerar Estamos En una enseñanza La otra frase Es el don Del Espíritu Santo Recibiréis El don Del Espíritu Santo Que es El don Del Espíritu Santo Según El marco El contexto De las escrituras El don El don Del Espíritu Santo Es Hablar En otras Lenguas Diga conmigo Hablar En otras Lenguas Pero en otro Contexto El don Del Espíritu Santo Era parte De la promesa Del Padre Dice Arrepiéntanse Bautícense Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para Vosotros Es La promesa Como juegan Con los términos En el mejor Sentido De la palabra Lucas Que si uno No dirime Bien las Frases Puede entrar En ciertas Confusiones El don Del Espíritu Santo Es hablar En lenguas Cuando usted Analiza esto En las Sagradas Escrituras Dice Que recibieron El don Del Espíritu Santo Dice textualmente El libro De los Hechos Porque les Oían Hablar En otras Lenguas Recibieron El don Del Espíritu Santo Porque Textualmente Explica Las razones Porque le Oían Hablar En otras Lenguas Al hablar En otras Lenguas Bien sea Lenguas Humanas Como las Clasifica Pablo Porque la Neumatología Lucana No clasifica Todos Los tipos De lenguas Sino que La gente Escuchaba Hablar A ellos En su Propio Idioma Es decir Los pardos Los medos Y los romanos Escuchaban Que los discípulos Hablaban Exaltaban Las maravillas Del Señor En su Propia Lengua Mejor dicho En la lengua De los que Estaban Visitando Jerusalén En día De Pentecostés Sin embargo Existe El don De género En lengua Que eso Es otra Cosa El don Del Espíritu Santo Es hablar En lenguas Humanas O lenguas Angelicales Por eso Ustedes Notan Que Gran parte De los hermanos De nuestra Iglesia Solo tienen El don Del Espíritu Santo Que es Hablar En lengua Y cada vez Que ellos Hablan En lengua Solamente Es saca Manda Y bueno Pero este Solamente Dice Esto Y esto Y aquello Nada más Dice Tres Cuatro Cositas Nada más Y no Dice Más Nada Porque Esa Persona Tiene Solo El don Del Espíritu Santo Pero el Que tiene El don De género En lengua Habla Varios Idiomas Dados Por el Espíritu Santo Habla Diversos Idiomas Terrenales Y Habla Diversos Idiomas Espirituales O Angelicales Mejor Dicho Me están Siguiendo La idea Wow Se me está Cayendo La barba Se me está Cayendo La teología Que hago Vamos a Dejar Que las Escrituras Nos Ministre Vamos a Dejar Que el Espíritu De Dios Nos Ministre En este Momento Cuantos Exaltamos El Nombre De Dios Su Nombre Otra De Las Frases Antes De Llegar A Dirimir Nuestro Tema Es Los Dones Ministeriales Di Domi Tomá Que Aparecen En Efesios Capítulo 4 Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Pablo Habla De Los Carisma De Una Diversidad De Dones Y Dentro De Esta Diversidad De Dones O Carisma Mencionado En Primera Los Corintios Está El De Género En Lenguas Pero Pablo También Habla De Hablar Lenguas Y Pablo Dice A Los Corintios Yo Hablo En Lenguas Más Que Todos Ustedes Juntos Y Algunos Tal Vez Piensen Que Es Que Hablaba Varios Idiomas Por El Espíritu Es Posible Pero Pablo Entendía Que En Lo Privado Necesitamos En Al Menos En Los Privados Hablar El Idioma Del Espíritu Santo Mejor Dicho Porque Cuando Uno Habla El Idioma Del Espíritu Santo La Biblia Dice Que El Que Habla En Lenguas Se Edifica Porque Su Espíritu Habla Misterio Con Dios No Sabemos Cuantas Cadenas Se Rompen Cuando Usted Habla En Lengua No Sabemos Cuantas Cosas Pueden Estar Sucediendo En El Mundo Espiritual Cuando Usted Habla En Lengua Pero Eso Es En Lo Privado Pues En La Iglesia No Se Puede Yo Me Paro Aquí Y El Mensaje Que Voy A Hablar Que Pura Lengua 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 Si No Hay Un Intérprete Cállese Pero Yo Puedo Hablar En Lengua Predicando Porque En Este Momento Mientras Yo Hablo En Lengua El Señor Puede Estar Sanando Algunos De Ustedes Que Me Están Viendo En Este Momento Puede Estar Liberando A Alguien Que En Este Momento Lo Iban A Matar Y El Espíritu Santo Intercedió A Través De Mi Y Lo Libero En Este Momento Cuando Yo Hablo En Lengua El Espíritu De Dios Habla Misterio Me Importa Un Bledo Que Tú Lo Entiendas O No Lo Entienda Me Importa Un Bledo Que Tú Me Cuestiones O No Me Cuestiones Cuando El Espíritu Me Ponga Hablar En Lengua Yo Voy A Hablar En Lenguas Y No Impidáis El Hablar En Lenguas Levanta Las ¿Cuántos Alaban La Gloria De Jesús Esto Se Pone Bueno Porque Es el Idioma Del Espíritu Es el Idioma Del Espíritu Debemos Pedir Como Conviene No Lo Sabemos Pero Quien Es Que Intercede Ante Dios Conforme A La Voluntad De Dios El Espíritu De Dios Quien Es Que Comprende La Mente De Dios Quien Es Que Hay Una Gloria Aquí Hermano Quien Es Que Comprende Dios Si No El Espíritu De Dios Que Está En Él Quien Intercede Conforme A La Voluntad De Dios Si No El Espíritu De Dios Por Eso Que El Que Habla En Lengua En Lo Privado El Espíritu De Dios Habla Misterio Habla Misterio Con El Padre Habla Este Es Un Tema Que Hoy Aquí No Se Quiere Hablar Porque Los Secularistas Modernos Evangélicos Y No Modernos Dicen Que Los Cristianos Del Primer Siglo Necesitaban Un Investimiento Espiritual De Sabiduría Y Del Espíritu Porque Eran Unos Ignorantes Porque No Tenían La Capacidad Que Tiene La Sociedad Moderna Vivimos En Una Sociedad Altamente Educada Informada Y La Sociedad De Hoy Que Está Llena De Tanta Información No Necesita De Esos Carismas No Necesita Del Dorea Del Dorón Del Domá De Esos Ministerios Porque Hoy Hay Escuelas Hoy Hay Capacidad Por Eso Que Vivimos En Un Mundo Secularizado Pues Los Cristianos Del Primer Siglo Quiero Decirte Que Tenían La Mejor Teología Que Existe Porque Ellos Recibieron Clase Directamente Del Maestro Del Maestro Que Jesucristo Y Jesucristo Que Es Maestro De Maestro Le Dijo A Ellos Que Ellos Necesitaban Del Paráclito Necesitaban Del Espíritu De Dios ¿Quién Soy Yo Para Hablar Lo Contrario Yo Puedo Tener La Capacidad Que Tenga Yo Puedo Tener Las Escuelas Que Tenga Yo Puedo Tener Los Títulos Que Tenga Necesito Ser Lleno Del Espíritu De Dios Un Aplauso A Dios Si Quiere En Resumen A Estos Términos Y Frases La Promesa Del Padre El Sello Del Espíritu Santo El Bautismo En El Espíritu Santo Que Es Parte De La Morada La Habitación Del Espíritu El Don Del Espíritu Santo Los Dones Del Espíritu Santo Pero Hay Una Frase Acuñada Por El Apóstol Que Es De La Cual Vamos A Hablar En Este Momento Debido A Que Todas Aquellas Cosas Antes Mencionada Y Perdóname La Expresión Cosas A Todas Aquellas Aquellos Carismata Es Su Nombre Mejor Aquellos Energématón Todos Aquellos Ministerios Diaconía Servicios Gracia Dones Dones Espirituales Y Talentos Que Tuvieron Los Cristianos Del Primer Siglo Lo Necesitamos Los Cristianos De Todos Los Tiempos Pero ello No Garantiza A La Persona Ser Llena Del Espíritu Que Dijo Porque Pablo Escribiendo A Los Efesios Les Dice Esto Escuchen Bien No Os Embriagueis Con Vino Porque Embriagarse Con Vino Trae Disolución Cual Es El Trafondo Religioso El Trafondo Psicológico Catársico De Esa Expresión El Trafondo Histórico No Os Embriagueis Con Vino El Fondo Trasciende 700 Años Antes De Jesucristo Donde Cada Uno De Estos Países Iban Cultivando Lo Siguiente Porque Creen Ustedes Que Los Hombres Modernos Se Emborrachan ¿Por qué Lo Hacen? Desde el Punto De Vista Religioso El Culto Así Como Se Le Rendía Culto A Artemisa O A Diana De Los Efesios También Se Le Rendía Culto A Dionisio Un Dios Pagano Y En Ese Culto Que Se Le Rendía A Dionisio Según La Creencia Se Decía Que Cuando Se Consumía Alcohol El Espíritu De Dionisio Del Diablo Será Y De Los Demonios Se Posesionaban De Los Participantes En Es Orgías Y Ellos Comenzaban A Hablar A Profetizar A Decir Oráculos Hacer Cosas Que En Condiciones Normales No Harían ¿Por qué Cree Usted Que Hay Tanto Problema Con La Ingesta De Droga Y De Alcohol Y Los Diferentes Tipos De Drogas Existentes Porque La Gente Se Siente Vacía Porque La Gente Quiere Bailar Un Huapango Y Su Muchacho O Mover El Esqueleto Y La Pachanga Y Viene El Carnaval Y Viene Lo Otro Que En Condiciones Normales No Se Pueden Desnudar En Condiciones Normales No Pueden Hacer Un Juve Necesitan Estar Arrebatado Bajo La Ingesta Del Alcohol Bajo La Ingesta De La Droga Para Hacer Un Juve Mover El Esqueleto Maraquial Y Hacer Todo Lo Que Ellos Quieran Porque El Espíritu De Dionisio Para Esta Gente En Éfeso Los Posesionaba Y Que Dice Pablo Que Es Lo Que Trae